Primero, aceptación, luego una renovación de nuestra relación con las mejores cosas que tuvimos con la persona que hemos perdido y, en tercer lugar, hacer el esfuerzo de prolongar la presencia benéfica de esa persona a través de actos altruistas hacia otros. Lo que estamos viviendo es un fenómeno mundial. Nos afecta a todos, no por igual, ciertamente, pero nos afecta a todos y eso me va a producir un dolor indescriptible y ese dolor indescriptible tengo que abrazarlo y vivirlo, compartirlo con la persona que tenga cerca o buscar virtualmente con quien compartir el dolor. Lo normal en estas circunstancias es sentir un dolor indescriptible, inaguantable, que sin embargo va a ir disminuyendo. A medida que yo ponga en marcha mis recursos que en otros momentos me han sacado adelante. Es bueno, dicen los expertos, entrar en contacto con lo mejor que nos ha dado esa persona que hemos perdido. ¿Cómo nos llevábamos? ¿Cuál ha sido su contribución más importante a cómo somos ahora? ¿Qué nos ha dejado? ¿Y qué de esa persona vamos a tener con nosotros siempre? Lo otro que están recomendando, debe haber un compromiso más bien en prolongar nuestra relación buena con esta persona a través de involucrarnos un poco más en el cuidado de nuestra comunidad ahora en los tiempos de pandemia. Unirnos a grupos de activistas que tratan de mejorar la situación en el barrio, averiguar quién está necesitando acompañamiento y proporcionarlo. Y también, de repente, si es que es posible y uno está en esas circunstancias, hacer algún tipo de donación a una olla común o alguna persona que está necesitando, por ejemplo, dinero para comprar el oxígeno. Es decir, dar algo a nombre de la persona que se ha ido para de esa manera prolongar su presencia benéfica entre nosotros. Ese tipo de acciones se llaman altruismo. Neurológicamente, estas acciones estimulan el circuito de recompensa. Esto es mediante la liberación de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del bienestar y de la actividad. El hacer cosas para otros, después de haber tenido una pérdida muy grande, nos va a activar y nos va a ayudar a pasar, digamos, la peor parte del duelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!